El escenario fue el Parque Samanes de la ciudad de Guayaquil, donde con miles de ecuatorianos se celebraron los 9 años del gobierno de la revolución ciudadana. A este acontecimiento histórico asistieron también el presidente del Ecuador, Rafael Correa, y el vicepresidente del país, Jorge Glass, así como también ministros, asambleístas, gobernadores, prefectos, alcaldes, dirigentes, estudiantes, inmigrantes en el exterior. Recordando estos 9 años, estamos celebrando 9 años de una revolución que es obra de todo un pueblo, a una persona, que me preocupa cuando se personaliza mucho, ha aparecido alguna vez en un homenaje a Rafael Correa, que es tan solo un compañero más. Sus millones y su violencia no podrán detener los logros de una revolución que es la leyenda y que transformó al Ecuador en un país de vanguardia en muchos campos. Este es el momento de nuestra revolución, tenemos patria, somos una nación para atrás ni para coger viada, compañeros y compañeras. Esta revolución ciudadana no la para nada, no la para nadie, por mandato de ustedes, con el apoyo de todos ustedes, compañeros y compañeras. ¡Viva nuestra revolución ciudadana! ¡Nuestra revolución ciudadana va por más! ¡Nuestro Ecuador va por más! Cumplimiento Para un dirigente político, que podría decir con la frente en alto, mirándole a la cara, sobre todo a nuestros jóvenes, cumplimos, queridos jóvenes. Y si volviéramos a repetir la experiencia, si volviéramos al inicio, haríamos exactamente lo mismo que hemos hecho, porque lo hemos hecho con infinito amor. Proyectos hidroeléctricos Hoy satanizan el gasto público, y esa va a ser parte de su campaña electoral. Pero la realidad es que todo el valor de las nuevas hidroeléctricas juntas es inferior a lo que ellos gastaron en su salvataje bancario. Y finalmente, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, indicó que seguirá el triunfo en el 2017. Con tu confianza y tu pasión, triunfaremos en febrero 2017, y en toda la batalla que se presente. ¡Ustedes son el cambio! ¡Ustedes son el futuro! ¡La revolución eres tú! ¡Por ti vamos a vencer! ¡Que viva nuestra revolución! ¡Que viva la patria nueva! Desde Guayaquil, provincia del Guayas, informe ciudadano, la patria grande.